Dios es fiel y de su palabra para siempre es su misericordia. Vamos a cantar una alabanza más. ¿Me parece hermanos? Una alabanza de agradecimiento al Señor. Gracias por el día, gracias por la vida, gracias por la salud. Amén. Hay una alabanza que dice, gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. ¿Se las saben ganarmos? Bueno, se las saben más ganarmos, ¿vale? Bueno, en nombre del Señor. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por la vida y la salud. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por la vida y la salud. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy.